Michelle Estrada, delantero ecuatoriano de los Diablos Rojos del Toluca, podría marcharse al fútbol de Europa para el próximo torneo apertura 2021 de la Liga MX tras la Copa América, ya que el representante del jugador lo podría colocar en algún club del viejo continente, pero el cuadro escarlata no saldría muy bien parado en esa operación. De acuerdo con la información de Juan Carlos Cartagena en el podcast El Rincón del Diablo reveló que Estrada tiene mercado en Europa, mismo que se ha reducido debido a la floja Copa América, aunque su representante podría colocarlo en el fútbol de Polonia ya que habría un equipo interesado en sus servicios, aunque Toluca podría perder dinero en esa venta. Michelle Estrada tiene mercado en Argentina con Boca Juniors, aunque también lo tendría en Europa, ya que su representante podría colocarlo tras la Copa América, aunque el Toluca no ganaría lo pensado en una posible venta con Estrada, señaló. Cabe recordar que Boca Juniors, según diversas informaciones, ya habría lanzado una oferta al Toluca por Estrada, que estaría rondando los 2.5 billones de dólares, aunque de momento al parecer los Diablos querían sacar más tajada por el atacante y con una posible venta a Europa no conseguirían tampoco ese dinero. En el clausura 2021, Michelle Estrada disputó un total de 17 encuentros, 14 de ellos como titular en los cuales logró marcar 6 anotaciones. ¿Y tú crees que Toluca debería vender a Michelle Estrada? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olvides suscribirte y dejar su like.